Para junio se prevé que el tanque de reserva de agua de 180 mil litros que se está construyendo en Ludo empiece a funcionar. Con ello, desde la municipalidad se dice que terminarán los problemas de falta de agua en muchos sectores de la parte norte del Cantón Girón, tales como San Juan de Pambadel, San Vicente. La obra consiste en realizar la construcción de una conducción de agua tratada, que viene desde la parte alta del chorro, hasta el sector que es Vía Ludo, donde el lugar municipal tiene un terreno que lo adquirió. Y de ahí va a salir una red de distribución para empatar con las tuberías existentes ahorita en la zona de San Juan de Pambadel. Mientras esta posible solución se efectiviza, la falta de agua en las zonas continúa causando inconvenientes. Varios habitantes del sector reclaman atención a este problema, pero no quieren expresar su malestar ante las cámaras. Una ciudadana norteamericana se mudó a vivir hace cuatro años en Girón porque... Me encanta, es hermoso. Sin embargo... Aquí en este sector el agua se va mucho porque... Bueno, desde que comenzó el invierno especialmente, se va casi todo el tiempo. Y a falta de agua... No nos bañamos. Bueno, lo que hay que hacer es esperar hasta que haya agua, aunque sea un chorrito chiquito, y llenar los baldes. Y para cocinar su salida es... También a veces compro bidones de agua. La falta de agua la semana pasada le explicaron la razón. Ahora los del municipio que están repartiendo agua, ellos comentaron de que alguna tubería se había roto. Esperemos que se solucione pronto. Pero el problema no es solo de ahora. Sí, creo que es un asunto también de que tal vez la presión del agua no llega desde abajo para arriba. No sé, no sé exactamente qué pasa. Sobre la construcción del tanque, Enludo dice que... He escuchado comentarios de otros de que es para eso, para las partes altas, para que reciban el agua más continuo. Y el mensaje para las autoridades... Bueno, estoy agradecido de que están al tanto del asunto y esperamos que se solucione pronto. En San Vicente también estuvieron sin agua días atrás, aseguraron. Fausto Chinín comentó que están cansados de ir al municipio en pos de una solución al problema. Acota que en campaña se dijo que en menos de seis meses tendremos agua, pero hasta ahora nada dice. Por Pamadel, un tanquero enviado por la municipalidad recorrió en los últimos días entregando agua. Pero los habitantes desconocen si esta acción será constante, ni tampoco conocen si se tiene un horario establecido de recorrido para esperarlo. Desde la municipalidad se nos informó que... Se envía el tanquero de acuerdo a la necesidad de cada sector y ello en base a los recorridos verificando los niveles de agua de los tanques y la distribución hacia los sectores que tienen dificultad. Lo que se hace es golpear puerta a puerta para asegurar la distribución se manifestó.